Insarralde, bueno, acompañando aquí al gobernador en esta inauguración y además, bueno, se sigue de campaña. Sí, recién llegado de la ciudad de La Barría, muy contento recorriendo la provincia de Buenos Aires, bueno, acompañando al gobernador en esta inauguración tan grande que tiene que ver con la ampliación de esta autovía, de la producción, del puerto, de La Plata, la verdad que, bueno, seguir trabajando es lo más importante. Insarralde, se habló mucho en estos días de la cantidad de recursos que gira la provincia, los municipios, usted como intendente, ¿qué tiene al respecto para opinar? Los números son claros, digo, cada uno de los intendentes, de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, damos fe de cada una de la coparticipación en cada uno de los distritos, casi el 50% comparado con el semestre del año pasado, cualquier índice supera la coparticipación o cualquier índice inflacionario en materia de inversión. La descentralización que hacemos nosotros en los municipios, la misma que hace el gobernador en la provincia de Buenos Aires, la misma que hace el gobierno de la nación a través de los recursos que dirige a los municipios, a la provincia. Muy importante, principalmente para la producción, para esta provincia de Buenos Aires, industrializada, que defiende la industria nacional, el trabajo, que es el proyecto de país que nosotros venimos trabajando hace 10 años con el Frente para la Victoria. ¿Aceptarían un debate, como dijo de Narváez, ayer? Siempre. Nosotros mostramos nuestra gestión todos los días, hablamos, contamos lo que pensamos. Yo me formo, forma parte de este gobierno provincial, de este gobierno nacional, que debate todos los días con ideas y por supuesto que las condiciones para hacer un debate están dadas. Nosotros siempre queremos debatir ideas, siempre que sea para darle a los argentinos soluciones. Sí, es un camino estratégico que va a conectar la autopista La Plata a este puerto que ha tenido una inversión privada, la más grande de los últimos 100 años, en infraestructura portuaria de 400 millones de dólares. Y esto va a permitir, conjuntamente con la ampliación de la autopista Buenos Aires, La Plata, la Ruta 6 y todo el sistema vial atlántico, una gran competitividad para atraer inversiones. Ya ha comenzado lo que es la parte de reordenamiento de esta autopista que es estratégica para esta conectividad con el puerto La Plata, así que esperemos que en plazo de un año podamos completar el tercer carril. Gracias. 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 Gracias.